Como te extraño nena no sabes lo enfobado que estoy Me siento fuerte y débil a la vez, quizá eso sea el amor Muero de miedo al pensar que soy yo, el tan mucho en el show Si quiero en dos segundos termino, pero no quiero, no Me voy a brillar en la vida, con cemento ardentos en un año Ese que tanto amas Desbaratas y seducción, verte a vos en ver un camión Y en tu sonrisa hay más de lo que se merece No sé si pueda llegar al final con esta sensación Alguien puede evitar llegar a ver que el horizonte se acerpó Todas las chapas del contado no me alcanzan si estoy contra mí Da pánico estar vulnerable, nunca nadie te sonrió así Ya si yo ya no te miro, miro como es que te miras Mientras vos me miras Ojo de mente, te percibo con la mente de otra gente Egoí, egoísta no te vivo, teniéndote cosa en frente Y hoy contribuyo, lo sé, con ese calma De andar contándome con desafíos Que desabrían el carácter del padrillo Lejos de funcionar como un garama ¡Pasado, pasado, pasaron! ¡Un segundo! ¡Pasado, pasado, pasado! ¡Un segundo! ¡Buenpe, buen peor! ¡Vamos! ¡Buenpe, buen peor! ¡Buenpe, bue, buen peor! ¡Buenpe, Position! No solo creo de la tormenta y no, me voló el peluquín Necesito contar bien una historia que hará sentir algo del fin Serás aquello en lo que enfoques, el color del leño eterno Si el poco en poco me vuelvo hermoso, me hace apeso al curda y me voy Brillas y yo me pongo al lado, al menos me brilla el costado Que es más que no brillar Y ser nuestra también me llevo, me muevo en tus ojos de espejo Por eso te quiero al lado, mi exterior es mi reflejo Hasta la próxima vez, mi viejo cariño Llevan tres puntos importantísimos de un rival directo Si, este partido era clave la verdad Por suerte cuando se nos pusieron ahí a tiro los supimos sacar adelante Tuvimos miedo porque ya con San José nos pasó, íbamos tres goles arriba y nos empataron Entonces teníamos esa presión de que no nos podía pasar de nuevo y bueno, gracias a Dios lo sacamos bien adelante Lo vital que no nos venía pasando a esa fecha era que hacíamos los goles y no nos cerrábamos atrás Entonces hoy por ahí la marca fue vital, nos dormimos, creo yo, pero también la contundencia en el arco rival fue muy importante Empezar ganando siempre es muy bueno, pero la marca para mí fue lo vital que era lo que nos venía faltando en los minutos finales de las partidas anteriores Estamos fallando, generamos situaciones y nos falta la última parte Entonces bueno, otra vez nos pasó lo mismo y tenemos la mala suerte Bueno, hoy no tuvimos a Ren Soló y el arquero que ha llegado es nuevo Obviamente tiene el apoyo de todos Pero tenemos la mala suerte de que nos llegan también y nos hacen el gol Así que bueno, no estamos teniendo suerte Mejoraron imponerse al principio, mantuvieron esa ventaja Gracias a sus arqueros, tanto en el primer tiempo Franco como en el segundo el Oso ¿Crees que vienen bien los dos? Sí, los dos vienen muy bien, Oso y el Franco la rompen Ahora están mejorando mucho con el pie De atajar son arquerazos, siempre lo han sido Y ahora están mejorando con el pie y eso nos viene mejor para nosotros Porque por ahí cuando los equipos se nos pegan Tenemos que jugar con el arquero y vienen muy bien en ese sentido Generamos situaciones, creo que hubo un momento que era lateral, córner para nosotros Pasaba al lado del palo Pero bueno, nos está faltando esa última parte Y todas las llegadas que tenemos nos empiezan a jugar en contra Nos empezamos a hacer la cabeza y bueno Después llegan, nos hacen el gol y peor nos hace la cabeza Así que bueno, eso es lo que estamos faltando Bueno, a pesar de eso se los vio bastante molestos con el terreno de juego Por la nueva línea que han implementado de un color bastante poco llamativo Se podría decir, me imagino que también descontentos por eso Sí, la verdad que se nos está haciendo difícil todo el campeonato Ya llevamos 6-7 fechas y todas las hemos jugado a visitantes La Copa Mendoza las hemos jugado a visitantes Entonces nos tenemos que estar adaptando todos los partidos a otra cancha Nunca a la nuestra Y bueno, hemos presentado una nota hace un mes La nota fue aceptada hace un mes más o menos Y todavía no nos dan la resolución Estaba aceptada, pero bueno Seguimos esperando hasta que nos habiliten el poliwai Que nos hacemos muy fuertes generalmente ahí Al 3 goles, ¿con cuál te quedás? Con el primero Con el primero porque estábamos ahí ajustados Entonces teníamos que tirar la ventaja Porque si no se nos venían Bueno, para cerrar me pidieron tus compañeros que los saludes ¿A quién tenés que agradecerte? Tenemos que saludar los referentes, por lástima Los más viejitos entra el zurdo Los demás son todos pibes El José, el Juanma, Tommy Rojo, Luca Niemeyer, el Cuba Que quiso el gol Esos son los referentes que tenemos en el grupo Muchos pibes Y ahora lo complementamos con el zurdo y el franco Mucha confianza Nos tenemos confianza para quedarnos en la categoría Así que vamos a seguir metiéndole Y seguir metiéndole a los entrenamientos Y a los partidos que hay que poner la intensidad Y a los partidos que hay que poner la intensidad